hola sean todos bienvenidos a mi jardín creativo este vídeo lo hice antes de salir de vacaciones para responder a algunas dudas que tienen mis suscriptores con respecto a las macetas elaboradas con botellas vamos a perforar un agujero por donde vamos a cortar la botella en dos partes vamos a recordar siempre abrir el agujero de drenaje en la parte inferior y ahora vamos a emprolijar un poco el borde superior de lo que será nuestra maceta puede usar cualquier tipo de botella plástica yo prefiero estas que tienen la parte de abajo más lisa que las de refresco vamos ahora a emprolijar un poquito más este borde para ello vamos a usar una plancha esta plancha es específicamente para las manualidades es una plancha vieja que ya no uso en la ropa y eso le da resistencia a mi maceta además de quitarle el filo a la botella vamos a preparar ahora una mezcla de cemento y arena con respecto a esto existen muchos tipos de mezclas puede usar una parte que una parte es una taza un vaso cualquier recipiente de arena por uno de cemento puede usar dos de arena por uno de cemento pues usar tres de arena por uno de cemento ya depende de ti la mezcla que quieras hacer cuál es la diferencia la rugosidad mientras más arena más rústica te quedará la maceta a mí me gusta la proporción de dos de cemento una de arena y un poco de agua cuánta agua va a depender de tus materiales y del trabajo que vas a realizar en este caso para forrar para envolver para cubrir el recipiente plástico prefiero que me quede bastante seca de esta forma se va a adherir mejor a las paredes de la botella si la mezcla se te desliza es porque está muy líquida si no se adhiere es porque está muy seca así que pendiente de conseguir este punto justo de humedad en el cual la mezcla se queda pegada a el plástico con sólo nosotros colocar la compresión sobre él qué tipo de cemento utilizo yo uso cemento blanco algunas personas tienen la duda que si cemento y eso es lo mismo pues no el cemento blanco contiene yeso pero no es yeso y el cemento blanco de mi región donde vivo es así como lo estás viendo tiene este colorcito beige no es completamente blanco por eso algunas personas consideran que no es cemento blanco por el color pero así es el cemento nacional he visto que venden acá un cemento más blanco pero es importado y es un poquito más caro con la ayuda de un cuchillo puedes ir alisando la superficie de tu macetita medir el grosor el espesor debe quedar aproximadamente un centímetro para que te quede bien resistente la macetita puedes hacer esto mismo con cemento gris y es el cemento común y corriente que se usa para construcción vamos a colocar una capa de esta mezcla en la base de la macetita para cubrirla completamente y luego vamos a volver a abrir el agujero de drenaje fíjense que esta mezcla se va poniendo dura preparé demasiado para el proyecto que iba a hacer esto no se lo recomiendo porque comienza a endurecerse afloja cuando lo manipulamos se pone un poquito más suavecita pero hay que tratar de medir las proporciones para que no nos excedamos en la cantidad de mezcla preparada mi consejo para que no prepares más mezcla de la necesaria es unir la mezcla de cemento y arena y no colocarle agua a toda sino ir preparando con agua poco a poco eso lo explicado en otros tutoriales unes cemento con arena lo dejas en seco en una bolsa cerrada y vas tomando de allí las cantidades necesarias para tu proyecto cuando ya hayas terminado la base es momento de voltear tu maceta para terminar el borde superior en este momento puedes colocarle patitas o cualquier otro adorno que desees en la parte inferior vuelvo a mover mi mezcla para ahora completar toda esta orilla este paso es sumamente importante porque con esto cubro la parte interior y exterior para que la maceta tenga resistencia si no se cubre la parte superior solo con apretar un poco la maceta se nos va a romper algunas personas también me preguntan si no saco el plástico del interior pues no considero que es sumamente importante ese plástico allí ya que funciona como impermeabilizante una vez que tú coloques tu sustrato este no va a humedecer la capa de cemento que tiene alrededor así termino el borde solo lo cubro por el interior en la parte superior no vamos a cubrir toda la maceta en la parte de adentro como puedes observar necesitamos muy pocos materiales y muy pocas herramientas para elaborar estas lindas macetas reciclando botellas plásticas y cubriendo las con cemento puedes darle a la maceta la forma que desees puedes alisar su superficie o dejarla rústica vamos a dejar secar y cuando esté completamente seca puedes también lijar aquellas imperfecciones que te hayan quedado y que pues no quieras conservar a continuación te dejo varias ideas de lo que puedes hacer con esta técnica de cubrir con cemento la botella plástica todos estos tutoriales están en el canal te invito a verlos espero que te haya gustado este tutorial nos vemos muy pronto y que dios te bendiga chao y y y y y y y y ¡Gracias!